Y este trocito por todos vosotros Que sabor tiene madre mía Amigos, hoy tenemos solomillo de cerdo en salsa de whisky y limón Un espectáculo de receta, super fácil de hacer Y dentro de las recetas de solomillo de cerdo, una de las más sabrosas Así que si quieres ver la receta, no te pierdas el vídeo porque empezamos Lo primero que vamos a hacer es a nuestro solomillo hacerle medallones de aproximadamente un par de centímetros cada uno Esta es una de las recetas de solomillo más ricas que tengo en mi canal Ahora los vamos a poner de canto para salpimentarlos Echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta negra molida Una vez salpimentado nuestro solomillo vamos a echar un poco de aceite de oliva virgen extra en la sartén Y los vamos a freír Así que venga nuestro solomillo a freírlo bien por los dos lados Una vez que esté frito por un lado le damos la vuelta por el otro Lo sacamos y lo reservaremos Así veis que queden bien marcaditos Una vez fritos los vamos a reservar y vamos a empezar a hacer nuestra salsa de whisky Para nuestra salsa vamos a cortar la cebolla en trocitos pequeñitos El tamaño es un poco lo de menos porque tened en cuenta que luego la vamos a triturar Y hacemos lo mismo con un par de dientes de ajos Los partimos en trozos pequeños Para hacer la salsa vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen extra Y vamos a añadir la cebolla y el ajo Ponemos a fuego medio Echamos un poco de sal Y la vamos a pochar aproximadamente durante 10 minutos más o menos Pasados 10 minutos ya tenemos casi lista la cebolla Y ahora lo que vamos a hacer es exprimir un par de limones Echamos el zumo en un vaso Echamos ahora los 50 mililitros de whisky Y lo vamos a dejar un par de minutos a que evapore el alcohol Pasados ese par de minutos echamos una puntita de maicena en nuestro zumo de limón Y se lo vamos a incorporar a la salsa Se lo incorporamos con la ayuda de un colador Por si nos hubiese quedado alguna pepita a la hora de exprimirlo Lo removemos aproximadamente 30 segundos, un minuto como mucho Quitamos la temperatura y la vamos a triturar ahora la salsa Así que se lo echamos y lo trituramos ¡Listo! Se la volvemos a incorporar a nuestra sartén a fuego muy bajo Añadimos la salsita del jugo que ha sueltado nuestro solomillo Y el solomillo entero Lo vamos a dejar aproximadamente un par de minutos todo junto Y ya lo tendríamos listo Pasado ese par de minutos lo retiramos y lo emplatamos Colocamos el solomillo en una fuente Y polvoreamos un poquito de perejil picado por encima Y ya tendríamos nuestro solomillo de whisky y limón ¡Listo! Que disfrutéis este increíble solomillo de cerdo Espero y deseo que os haya gustado la receta Si es así, dadle un buen like Suscribiros al canal Activad la campana Así que cada vez que suba un vídeo Os saltará un mensaje en vuestro móvil Compartidlo por todas vuestras redes sociales E importante Si hacéis la receta Subid un ojo de Instagram Y etiquetadme allí para que pueda verla Y comentarla Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ciao!